Bueno, el dato que tiene que ver con lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, con los barrios vulnerables, indica que en un solo lugar, en un solo albergue de los muchos que ha montado la Ciudad de Buenos Aires, aparecieron 79 casos de contagio. Es un dato muy llamativo, Marce, porque los testeos fueron a 92 personas, de las cuales, insisto, 79, estamos hablando de un porcentaje casi total, manifestó un contagio, es decir, dio el dato positivo. Voy a leer el reporte, que la verdad es muy llamativo, y también marca, es cierto, un accionar rápido por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El mando, recién salió en noticias, este señor está filmando, dicen que en el lugar hay 79 casos, dice que su jefe le dijo filmar esto, pero no hay ningún caso y nos está mintiendo. Acá está su cara. El mismo señor dijo que es mentira. El mismo señor dice que lo manda a su jefe a decir que hay 79 casos en este lugar, acá en la esquina, que es un jardín. Es un, primeramente, acá, primeramente que es un jardín, y en las noticias dicen que es para la gente que está en situación de calle. Es pura mentira lo que están haciendo, están manipulando con los medios de comunicación, con la tele. Acá se fue. Recién salió esto, estuvo grabando como varios minutos, grabando que acá hay COVID, y es pura mentira. Este es el lugar, supuestamente recién salió en noticias, acá, la calle, Esmeralda, no se ve, pero Esmeralda y Marcelo Tealgar. Tiene que cancelarse eso y decir que es una mentira, señor. Así como lo grabó, tiene que decir que es una mentira, nada más, listo. yo no digo nada porque yo no hablo, yo no soy el que baje la línea política, eso es lo que no entendés. Bueno, pero, ¿para qué hay que seguir la mentira? Lo que arma acá dice, armá y dale. Estamos trabajando al lado. Estamos trabajando entonces para la política, para hacer mala política y mala prensa. Yo trabajo con el medio de comunicación. ¿Te aceptes que por política salgan malas informaciones? ¿Qué es que de que te diga? O sea, por política tienen que salir informaciones que no son, porque usted tiene que... Ahí el tema, señor, es una cosa. Nosotros no nos importa la política, lo que nos importa es que ahí no es lo que está diciendo. No está, no está. Nos quejamos, pero para Canal 3 esta noticia no puede salir si se hace el informe a usted que el que lugar no corresponde. Si no procederemos igual como organización porque nos están despertando. ¡Háganlo! Por favor, yo no se puede decir que no, ¡ayúna mentira! Bueno, ahí estamos con la realidad y esta, bueno, esta mentira. ok, Gracias.